Música Hola quimochitas y quimochitas, bienvenidos una vez más al canal Si son nuevas las invito a pasar aquí abajito a suscribirse para que así no se pierdan el próximo video Así que bueno niñas, hoy les traigo un maquillaje para San Valentín Así que espero que les guste con los productos que he recibido recientemente de Colourpop Así que realmente me ha encantado, se los juro, ahorita les voy a enseñar Y cha-chan, esta de aquí es la cajita chicas, la cajita está súper bella Y realmente amé los productos de esta colección, la verdad es que se mira súper bonito Y bueno, ahí está la cajita como pueden ver, son en puro tonos, pues rosaditos, besitos y todo Ya que es especialmente por San Valentín El indirecto de Colourpop les voy a estar dejando en la cajita de información Aparte que tienen código de descuento en su tienda para cualquier producto Que es 5 Cristina, que también va a estar en la cajita de información Por si quisieran pasarse por ahí a ver sus productos Los primeros productos que les voy a enseñar son estas tres paletitas Mini paletas, digamos, están muy muy bellas Vienen en estas cajitas Y bueno, pues estas de aquí son las tres paletitas Vienen en un... la primera es en tonos rosaditos bajos La segunda en tonos fuertes Y la última es en tonos rojizos Y realmente me ha encantado, se miran súper bellas Como pueden ver, tiene una mate, dos satinadas Y no, tres satinadas y dos mate chicas Vamos a ver qué tal No sé cuál voy a utilizar Pero ustedes ya saben que la pigmentación es muy buena siempre La segunda pues trae colores más encendidos Unos rosas bien encendidos Como pueden ver aquí, bien intensos Un glitter y una satinada Y una mate clarita rosita Bueno, pues la última trae acá dos satinadas Una mate media marroncilla, así Y aquí un rojo y un color pues medio Pues aún no sé cuál voy a utilizar No sé, creo que me voy a hacer un maquillaje para su maletín Pero en tonos rosa Los siguientes productos son estos de aquí Son tres rubores, chicas Que están de muerde, la verdad Están muy muy bonitas Son en forma de corazón Y es lo que me llamó muchísimo la atención La verdad es que están súper bellas, niñas Y bueno, pues como pueden ver Son así, en forma de corazoncito Así que les voy a enseñar primero el rojito Pues por dentro es así, chicas Su espejito Y aquí pues en forma de corazón Como pueden ver Este tono de aquí pues es el que está aquí El siguiente es uno rosita Como pueden ver aquí El siguiente color es este rosita Bajito Bueno, no tan bajito Pues más o menos, chicas Vean Sí, más o menos bajito Y el color es este de aquí El siguiente color es uno así Súper bajito, niñas Este pues sí me gustó bastante Yo creo que este voy a utilizar Y el rojillo Porque el rosa pues Bueno, no sé Quizás Vamos a ver cuál utilizo hoy Y bueno También vino en esta cajita Un iluminador Aunque el iluminador Pues me llegó un poco quebrado Y lo tuve que hacer La operation, chicas Sí me encantó el iluminador Solo que Pues vino quebrado Pero El iluminador Es este de aquí Pues como les dije Ya lo pues traté de curar Porque vino todo este Pues partido, chicas Quebrado Los del correo De veras que no tienen cuidado Al traer las cosas Ok Pero bueno La pigmentación es súper buena Como pueden ver Me encanta Me encanta Me encanta Y bueno Ni se nota que está Medio quebrado, chicas La cosa es que Lo salvé El siguiente producto Pues es este delineador, chicas Que me ha encantado Es un delineador Pero para que estampes Corazones Ay, cómo le hago Vean Así Es para estampar Corazoncitos Aquí voy a poner uno En mi mano Espérame, aguanté Ahí está Vean Así Qué bonito Les juro que me encantó En esta cajita Pues vino otro Este De sus aceititos Para que huelen rico Y colocarse Pues en En los masajitos Por aquí Por aquí Vino este de aquí Que es en tono Rosita Hermoso Así bien femenino Es este tono La verdad es que huelen Súper ricos Y por último, chicas Como pueden ver Aquí Me vino una cajita Grandecita Pero no pesa nada Y yo dije ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Y Y cha-cha-chan Viene un espejito De color pop, chicas Así en forma de corazoncito Todo vengado ahí Y cha-cha-chan Vean Ahorita trae pues el plastiquito Que tengo que quitarlo Pero todavía no lo voy a quitar Porque no quiero que se me ensucie Y pues es grandecito Como pueden ver Me tapa la cara Y ya por último Pues viene Esta bolsita de aquí Con unos productos Que son para el rostro, chicas Pero, o sea Es un Este de aquí es un hidratante El mismo Que está aquí Solamente en versión Más pequeña Como pueden ver Y aquí una máscara De labios Un pequeñito Es así, chicas Este de aquí Y Y este de aquí Es para el labio El hidratante De labios Y esta botellita Es para refrescar Pues el rostro, chicas O sea Se lo tiran así Ch-ch-ch-ch-ch Según dice aquí Es un gel limpiador Pero pues todavía no sé Limpiador de maquillaje O cómo será Voy a investigar bien Y pues se los digo, chicas Y niñas Bueno, vamos a echarnos Pues este de aquí El hidratante de labios A ver cómo nos lo deja Es un rosadito palo, vean Entonces voy a sacar Un poquitín Que ya que yo nunca Me pongo nada En los labios Vamos a colocarlo La verdad es que Soy muy descuidada aquí Y como siempre Pues no nos olvidemos Que vienen con sus tarjetitas Así todas bellas Esta de aquí Vino en forma de corazón Y súper pues bonita, chicas A mí me encantan Las tarjetitas que envían Bueno, chiquitas Vamos a estar utilizando Esta paletita roja Que trae color rojizos Y voy a estar Y voy a estar cogiendo Este tono de aquí, niñas Este rojo Creo yo Sí, ¿verdad? Sí, ok Este rojo Ya le hice un poquito El zoom Para que ustedes puedan Pues ver mejor Ok, bueno Entonces aquí Vámonos a colocarme Ok, ya Así Entonces Poquito a poquito En forma De una bolita Vamos a hacer Un look Y yo creo que Vamos a colocarle Pues luego Brillos O algo Y aparte Que quisiera Ponerle corazón Corazón de estampa ¿Saben qué? Creo Que voy a hacer Un maquillaje Así como Los de Instagram Pues Poniéndome corazones Por aquí Bueno Creo yo No sé aún Vamos a ver Cómo terminamos Aquí Bueno Entonces aquí Vamos a ir colocando Nomás Poquito a poquito Sin apretar Traten de no apretar Solamente colocarlo Sin apretar Y Así Una vez que ya tengan Todos los tonos Así Y voy a estar Difuminando Aquí Así bien Poquitito Chicas Bien 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 Aquí el rojo Ok Bien Despacito Sin Meterle fuerza Lo más despacio Que ustedes puedan Solamente para Como quitarle El exceso Ahora De esta paletita De tonos rosa Voy a estar utilizando Este rosa mate Chicas Súper Wow Súper intenso Vamos a estar cogiendo Una brochita pequeña Entonces Ahí vamos a estar Colocando El rosa A los lados De lo que es El rojo Ok Todo el rosa Más o menos así Claro que ahorita No está difuminado Y se mira feinche Pero Ahí te lo arreglamos Niñas Listo Bueno Eso es todo Lo que tienen que hacer Ahora van a quitar El exceso De la brochita Pequeñita Y pues ahora Sí Vámonos A difuminar Hacia arriba Ok Todo Hacia arriba Después De eso Vamos a ir Aumentando La sombra Pero ahora Sí ya no Lo vamos a dejar Si no Vamos a aumentar Y difuminar A la vez Ok De esta manera Poquito a poquito Van Difuminan Todo Con mucha paciencia Niñas Paciencia Entonces una vez De haber difuminado El rosa Ahora vamos a estar Difuminando Lo que es Aquí vamos a aumentarle Un poco más De la primera sombra Del medio rojizo Linda O vino Y vamos a estar Difuminándole Aquí Todo súper Bien Ok Poquito a poquito Dense su tiempo Para que todo Le salga bonito Ok Bueno Entonces ahora Esta brocha De aquí Que no trae sombra Y vamos a difuminar Aquí arriba Todo esto Ok Niñas Ya me hice El otro ojo Entonces ahora Van a coger Una toallita Desmaquillante Y vamos a estar Mojando el cotonete Para poder hacer Nuestro corte Bien perrón Y pues no nos salga Feito Ok Bueno Entonces vamos allá Aquí vamos a venir Con mucho cuidado A estar despintando Poquito a poquito Ok Ya que como ven Estas sombras Son súper fuertes Y si ponen Encima el corrector Se les va A este A poner Pues un color Guinda O sea no va a salir Blanco Y la sombra Siguiente que pongan Se va a mirar Pues diferente El color Y no se va A destacar Mucho Así que Por eso Se limpia Entonces Más o menos Así Ahora vamos a colocar Corrector Voy a estar utilizando Este de SESANE Es un corrector Japonés Y vamos a poner Dos gotitas En cada En cada Párpado Ok Pues ahí Dos gotitas Ok Bueno Entonces ahí Con una brocha Súper plana Vamos a venir Y vamos a estar Pues rellenando Súper bonito Así Así Ok Un poquito Vamos jalando Todo Hasta más o menos Aquí Hasta donde Limpiamos Ok Lo esparcen Por todos Lados Y luego Esperan No bueno No esperen Si no le quitan El exceso Del corrector Hasta que quede Súper O sea Limpio Sin este Acumulado Corrector Por ahí Tiene que estar Súper seco Y limpio Ok Niñas Bueno Voy a estar Cogiendo un poquito De la sombra Esta El color Medio vino Y vamos a estar Colocándola Aquí al final Difuminándolo Súper bien Ok No se olviden Aquí en la entradita Vienen Cogen otra vez Y colocan Súper bonito Por aquí Más o menos Allí tendría que quedarles Así Ok Pues va quedando Perrón Y las sombras Pigmentan Súper Súper bien Entonces voy a venir Con esta paleta de rosa Y voy a estar cogiendo Esta sombra de aquí La que es mate rosadita Y entonces Vamos a estar colocando En todo El párpado Esa sombra Y niñas Bueno Aquí ya una vez Que han colocado Todo el rosa Súper bien La verdad es que Me encantó La pigmentación De estas Mini paletitas Están bien Potentes Bueno Entonces Ahora Voy a estar utilizando El delineador De Otsuko Este de aquí Que tiene la punta Bueno Más o menos Flexible Entonces vamos a venir Y vamos a estar haciendo Nuestro delineado Aquí Poquito A poquito Así Más o menos Van a poner Un puntito Por aquí Y lo van a tratar De hacer un poquito Más grande Cada vez Y lo rellena Así Así Como pueden ver Chicas Y luego Súper rellenadito Y niñas Ya me hice Lo que es el delineador Ahora voy a estar Colocando Un poquito De glitter Aquí Así Ok Es de la misma Paletita Del rosa Ahorita les muestro Cual Listo Más o menos Así Para que se vea Ok Bueno Entonces Ahí ya lo dejamos Así El glitter Que utilicé Fue este De aquí Chicas Bueno Entonces Sigamos Niñas Voy a estar Utilizando Este mini Este Hidratante De rostro Y vamos A A colocarlo Voy a estar Colocando Una gotita Dos gotitas Ahí Ok Luego vamos A ir Distribuándolo Por todo Nuestro rostro Pues La verdad Sabe Huele Como Siento Como que huele Aquí No sé Por qué Si siento Huele aquí Más o menos Se me atrojó Una rostro Ok Bueno Entonces Listo Ok Bueno Me puse Delineador Amarillo Así Bajito Este Que es De Color Pop Chicas Que son Súper Buenos La verdad Me encanta Porque son Súper Suavecitos Y así Como que No te Pues no te Raya el ojo ¿Verdad? Bueno Entonces Ahora voy a estar Utilizando Este tono De aquí Con una brocha Pequeña Niñas Este tono Con brocha Pequeña Vamos a estar Colocando Bien aquí Al ras De lo que es Nuestro Delineado Claro Vamos a estar Llevándolo Más o menos Hasta por aquí Así Vean Que Perrón Se ve Entonces Voy a quitar El exceso Un poquito Y ahora voy a Difuminar Aquí abajito Para que así Se vea Pues Como este de aquí Como pueden ver Y ya quedó así Súper bonito Ok Ok Niñas Ahora voy a estar Utilizando Este tonito Rosa Ahí pueden ver El nombre Que es Este tono De aquí Así que Vamos a estar Colocando Un poquito Nada más Entonces Sonrían Y van colocando Ok Un poquito A poquito Un poquito En la nariz Así Listo Ahora voy a estar Utilizando Lo que es El iluminador Chicas El Que es El pink Entonces Entonces Voy a estar Cogiendo Un poquito Despacito No se me vaya A romper Despacito Colocarlo Justamente Aquí Chicas Aquí Encima Del púmulo Wow Vean Nomás Está súper Súper Bonito Este Iluminador Súper Pigmentado Entonces Voy a colocar Un poquito Aquí Y también Aquí Wow Pues que les digo Chicas Está el iluminador Potente Está muy bonito Me encantó Entonces Ahí voy a estar Colocando Un poquitín De iluminador En la puntita De mi nariz Así Lo difumina Un poquitín Ok Y luego Luego vienen Y van a colocar Iluminador En el centro De su nariz Así Wow Pues que les digo Esta colección De San Valentín Me encantó Me encantó Muchísimo Vamos a estar Cogiendo Un poquitín De iluminador Y vamos a colocar Aquí en el huesito Ok Bien En el huesito Aquí Ok Así Wow Pues ahí ya Nos viene Dando Un efecto Súper Bonito Una luz Vean Que hermoso Ok Niñas Me voy a poner Iluminador Aquí Me estaba olvidando De ponerme En el lagrimal Ok Vamos a colocar Un poquito Pues el mismo Y listo Niñas Las pestañas Que estoy utilizando Hoy día Son las de Beauty Kimochi Y las Shibuya Que me encantan Y las extraño Mucho Y bueno Pues ahí está Ya quedaríamos Pues así Con Bien Perdón El maquillaje Para lo que son Los labios Voy a estar Utilizando El corrector De focayure Este de aquí Es el número Uno Y vamos a estar Colocando En nuestros labios Ok Como si fuera Pues un labial Y luego Vámonos a estar Este Colocando Pues Difuminándolo Mejor dicho En todo nuestro labio Con el dedito Ahora voy a estar colocando Este labial Tinta Que es de Un dólar Que lo compré en la tienda De un dólar De aquí de Japón Y bueno Voy a estar colocándomelo En medio Ok Aquí Y ahí Pues Colocándolo En medio Todo Y difuminándolo A la vez Así Entonces Voy a colocar Más Aquí Así Bueno Así Quedaría Entonces Las labias Pues queda Como ese Efecto De muñeca La verdad Súper Bonito Olvidando De utilizar Pues El estampado De corazón Entonces Me voy a estar Colocando Justo Un estampado En lo que es En los dos lados De mi ojo O en un ladito No sé En donde me lo pongo Ok Bueno Lo voy a poner A un lado Ok Niñas Aquí mismo A ver Déjenme No voy a fallar Así Ok Ahí mismo Uff Quedó ahí Y quedaría Entonces Niñas Así Todo bien Perrón Nuestro maquillaje Así que bueno Mis quimuchitas Quimuchitos Este aquí Si es el resultado De este look De hoy Espero que si les haya gustado Los productos De Colourpop A mi me ha encantado Personalmente Me super encantó Todos los productos Que han puesto Para San Valentín Están muy 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 bonitos Bueno Ya no les hablo más Cuídense mucho Gracias por verme Hasta este punto Si aún no están suscritas Pasen a suscribirse Para que así no se pierdan El próximo tutorial También me apoyarían mucho Dejándome su like Y compartiendo este videíto Así que bueno Ya no les hablo más Y ahora sí Nos vemos Hasta mañana ¡Suscríbete al canal!